Entre copa y copa se acaba mi vida Llorando borracho, tu perdido amor De negro recuerdo, me trae tu mentira Como cuesta lágrima, una traición Nomás por quererte, dejé yo mi casa Y que padre y madre, por seguirte a ti Nomás por tu culpa en mi la gracia Como cuesta lágrima, una traición Traigo pedazos en el alma Quiero la alma, telecom Telecom, joven El cambio se atende, matan, entrenado a rachas Por favor Quiera Dios que a ti le pague Con una traición A cuando me emborracho A cuando me emborracho Tengo penastre en el alma Que no las mate licor El cambio se atende, matan, entrenado a rachas Que no las mate licor Quiera Dios que a ti le pague Quiera Dios que a ti le pague Tengo penastre en el alma Que no las mate licor Quiera Dios que a ti le pague Quiero que a ti le pague Quiero que a ti le pague Quiero que a ti le pague